El comienzo de una vida, en la calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo Tu corazón donde estuviste, agradable, triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de amor Paloma perdida, y ya no puedo más Te tengo que olvidar